Experimento con un hueso y vinagre Limpiamos un hueso de pollo Lo dejamos en vinagre durante 15 días Para que sea efectivo Cada día observamos el proceso Se ve un poco turbio el vinagre Cambiamos el vinagre a los 10 días Y seguimos el proceso Al sacar el hueso Observamos que adquiere una consistencia Como osno, siendo más fácil doblarlo Este fenómeno se debe a una reacción química En la que el ácido acético O sea, el vinagre Forma junto con el calcio del hueso Una sustancia nueva El acetato del calcio Como lo pueden ver El hueso no hace parte Sino que queda flexible Eso lo hace el acetato de calcio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!